buenos días hoy es 20 de noviembre y aquí pues estamos viendo las obras de navojoa esta es la calle toledo y pues ahí la llevan ya va muy lejos y aquí tenemos a uno de los trabajadores como va chavalo con la chamba bien qué bueno qué bueno ándale eso es todo y se enviando así le ando duro a la chamba porque hay mucha chamba y por avanzando aquí en la boca con los con las calles y pues ya esperemos que dice la presidencia que tengamos paciencia y pues lo que vamos a hacer lo bueno que ya están las obras bueno plebe un saludo y aquí andamos